Marilena Norteña En árbolas con tu pañuelo, un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría, un motivo con que soñar Que suena solo se escucha un sano cantar Bello baile de mi Perú En árbolas con tu pañuelo, un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría, un motivo con que soñar Que suena solo se escucha un sano cantar Vuela por los aires, deja que termine en claras melodías Y regió con paz, la suave cadencia hace que tu baile Que en otros confines logre brillar Eres tan hermosa norteña y peruana linda Marinera no hay como tú Con tus zapatear, el poncho al girar Prisado falto, vas a conquistar Así de bonita es la marinera que solo se baila de corazón Así de bonita es la marinera que solo se ama Al hablar de marinera, con norteña emoción En Trujillo señores, le ponemos alma y corazón ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Bello baile de mi Perú En árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría, un motivo con que soñar Que suena solo se escucha un sano cantar Vuela por los aires, deja que te admire en clara Melodía y regio con paz, la suave cadencia hace que tu baile Que en otros confines logre brillar Eres tan hermosa, norteña y peruana linda Marinera no hay como tú Con tus zapatear, el poncho al girar Prisado falto, vas a conquistar Así de bonita es la marinera que solo se baila de corazón Así de bonita es la marinera que solo se ama Con todo el corazón Con todo el corazón ¡Gracias!